Eso fue bastante anticlimático. Finalmente, una aventura adecuada. Maldita sea, por fin vamos a explorar misterios y escribir historias reales y está bien. Sí, nada mal, nada genial, solo... bien. Este es mi problema. Después del episodio pasado me quedé con un muy mal sabor de boca. No podía creer que eso haya pasado. Se sintió como si alguien me hubiera golpeado en el estómago y lo que me dieron con este episodio no fue suficiente para que se fuera. No ayuda que ahora estamos en un hiatus estilo pony. Pero bueno, ¿tuvo algo de bueno este episodio? Pues, la verdad que sí. Primero, como ya dije, tenemos una verdadera aventura después de mucho. Acompañamos al tío Rico, Makwak y los sobrinos a la tumba de Tothra. Aquí descubrimos que una antigua civilización de gente momia, tranquilos, están vivos, ha estado viviendo bajo tierra por generaciones bajo la idea de que su faraón era un dios y les daba el regalo del sol si les dejaban tributos. Sin embargo, cuando Webby y Luis se separan, el tío Rico alienta a los habitantes a que se rebelen, no por su libertad, sino por uno de los tesoros más grandes del mundo. Sí, ¿qué sería de la vida sin México? Mientras, Webby y Luis se ponen a explorar las catacumbas solo para descubrir que, gran sorpresa, lo del dios faraón era una trampa orquestada por este siervo del faraón. Sin embargo, resulta que la maldición sí era real, pues faltaba un paso para traer al faraón de vuelta a la vida, y el tío Rico y los otros luchan contra él para darle su muy querida libertad de burritos a las momias. Después de lo que dije, tal vez piensen, ¡Diablos, este episodio suena increíble! Y sí, lo es. Si hubiera salido en cualquier otro momento, lo habría amado como a los otros, pero tiene la mala suerte de haber salido después del episodio anterior, lo cual me hizo juzgarlo más severamente, y todavía no puedo dejarlo ir. Siendo sincero, esperaba poder criticar esto como un episodio doble, pero el segundo episodio jamás salió, después se me fue acumulando y ya no quería hablar de ello. Pero decidí seguir, y no creo que sea posible que puedan fallar tan espectacularmente otra vez en la misma temporada. ¿Verdad? Bueno, tendremos que esperar y ver. Mi nombre es Private Eye, y nos vemos la próxima. Que no se les olvide. ¡Suscríbete al canal!